Buenas tardes a todos. Continuamos entonces con la reunión de Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento. Habíamos pasado un cuarto intermedio porque estábamos esperando que la Comisión de Modernización terminara de elaborar este protocolo de funcionamiento parlamentario, este protocolo de funcionamiento parlamentario remoto, para que nosotros desde la Comisión de Peticiones pudiéramos darle tratamiento y ponerlo a consideración de los miembros integrantes de la Comisión para su discusión y posterior tratamiento y aprobación. Antes de comenzar, me olvidé de comentarles que también hubo una resolución de presidencia que reemplazó a uno de los integrantes de la Comisión, el diputado Antonio José Carambia, por el señor diputado José Luis Ramón, que también acá está presente. Me había faltado ese reemplazo, comunicárselos. Y bueno, en primer término, y ya teniendo en mis manos este protocolo de funcionamiento parlamentario remoto que ha sido elaborado por la Comisión de Modernización y que hace apenas unos minutos nos ha notificado el presidente de la Cámara de Diputados acompañándolo con esta nota y comentándonos aquí en la nota que ha sido aprobado por unanimidad en la reunión de comisión que terminó hace un ratito. Quiero, bueno, quiero en primer lugar pedir un aplauso por todos los integrantes de la Comisión de Modernización porque realmente si lo fueron siguiendo han hecho un trabajo muy importante desde el día de ayer, comenzando la reunión con muchas horas de trabajo y con todo un equipo técnico apoyándolos para lograr tener este protocolo que nosotros ahora vamos a tratar en esta comisión de peticiones. Y lo más importante, creo yo que ha sido aprobado y discutido por cada uno de los integrantes y han llegado por unanimidad, digamos, han coincidido en aprobarlo en estos términos. Así que para mí las felicitaciones a todo el equipo de la Comisión. Y bueno, creo que es un paso muy importante que nos estaba faltando. Veníamos trabajando con un Congreso abierto, con reuniones informativas donde la Presidencia ha posibilitado que más de 20 funcionarios entre ministros y secretarios tuvieran la posibilidad de, digamos, de estar presentes en las distintas comisiones y nosotros los diputados poder hacerles preguntas, poder comentar los problemas que cada uno observaba en cada uno de los territorios a los cuales representa y creo yo que estaba faltando esto que ahora sí tenemos en nuestras manos y tenemos la posibilidad de discutir que es este protocolo que va a permitir que también tengamos sesiones remotas y que podamos en esas sesiones con absoluta tranquilidad, con poder tener la tranquilidad, la transparencia que se necesita para verificar un quórum, para poder debatir con tranquilidad y para que se puedan aprobar leyes. Entonces creo yo que hemos dado un gran paso y hemos estado a la altura de las circunstancias porque hay toda una sociedad que está esperando que el Congreso también en este sentido de respuesta y pueda sesionar de manera remota, respetando fundamentalmente el aislamiento social, preventivo y obligatorio que ha impuesto el Presidente para proteger a los argentinos y también respetando las normas que se han impuesto desde la Organización Mundial de la Salud. Creo que es muy importante el paso que se ha dado hoy, así que mis felicitaciones es para todos.